La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias J.M. Dos comentarios para compartir con nuestros televidentes. El primero, Contraloría anuncia auditoría a obras del Centro Histórico en Valledupar. Esperemos que sea cierto y se haga lo que se tenga que hacer. A raíz de una denuncia pública que hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, sobre presuntas anomalías en las obras del Centro Histórico, contratada por el Servicio Integrado de Transporte de Valledupar, el CIVA, la Contraloría Municipal, en cabeza de la Contralora Angélica María Olarte, anunció la apertura de una auditoría en manera especial sobre las mismas anomalías por medio de la denuncia que colocara José Luis Urón. En una rendición de cuentas, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Urón Márquez, públicamente solicitó a la Contraloría Municipal que revisara el tema del Centro Histórico, lo tomamos como una denuncia, manifestó a la funcionaria, y ahí vamos a emprender una investigación y hacer una auditoría especial sobre la contratación de las obras, indicó así la funcionaria de la Contraloría. Vamos a empezar a ver si hay alguna obra que se encuentre en mal estado, que no se haya hecho al 100%, como le establece el objeto contractual de la planeación. Pero lo vamos a iniciar por esta denuncia, indicó así la funcionaria. En noviembre pasado, la Contraloría Municipal realizó una visita de inspección en el sector para verificar si las cantidades y calidades de las obras de la malla vial y el espacio público estaban acorde a lo estipulado en el contrato, dadas las quejas que sobre los trabajos presentaron habitantes del lugar. Se trata de la ejecución del contrato número 056 de 2019, por más de 20 mil millones de pesos por parte del Sistema Integrado de Transporte SIVA, para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Colectivo en Valledupar, la calidad de las obras también ha sido cuestionada por la Fundación Amigos del Viejo Valledupar, ONG encargada de la defensa del patrimonio histórico en esta capital, motivo por el cual los organismos de control adelantan acciones preventivas. La Fundación Amigos del Viejo Valledupar señalaron que es ampliamente debatida y cuestionada la calidad de las obras que la Administración Municipal recibió por parte de la contratista y es inaceptable que dichas obras se entreguen a la comunidad con tantas preocupantes como las fallas en su calidad estructural. La Procuraduría también le puso la lupa a las obras del Centro Histórico y a los posibles daños ocasionados a las estructuras de las casas coloniales en el sector. En tal sentido, el Ministerio Público solicitó a la gerente del Sistema de Transporte de Valledupar, SIVA, nos referimos a Catriz Amorelli, verificar e inspeccionar las residencias e inmuebles afectados en el Centro Histórico por las obras que se han realizado en ese lugar. La Procuraduría Provincial en Valledupar, en su ejercicio por defender los intereses de la sociedad y de la ciudadanía en general, inició acciones preventivas por los posibles daños al parecer por las excavaciones y vibraciones que se realizaron de manera continua en el sector mientras se daban así las obras. Esto ha causado en las casas coloniales del centro de la ciudad que datan de su construcción desde los años 1600 y son consideradas como patrimonio cultural. La Procuraduría Provincial de Valledupar señaló a las autoridades locales que van de la mano con la Ley 397 del año 97, se buscó fijar procedimientos únicos para poder así brindar protección y salvaguardar lo que es el patrimonio cultural de la Nación, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo que esté relacionado con este centro turístico. Cerramos aquí el primer comentario haciendo la pregunta de rigor. A nuestros televidentes conectados a esta hora. ¿Qué piensan de la Contraloría en poner la lupa sobre las obras del SIVA en Valledupar? ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece bien? ¿Se había demorado? Denos a conocer su opinión, su concepto a través de la plataforma conectado con nosotros. Y el segundo comentario que tenemos para compartir con nuestros televidentes en el día de hoy. listo el tarjetón para las presidenciales en primera vuelta 2022. Este martes, 29 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil sorteó la ubicación de los candidatos en la tarjeta electoral para las próximas elecciones presidenciales y candidatos vicepresidenciales del año 2022. El sorteo se llevó a cabo a las 11 de la mañana del día martes en el Centro Comercial Ágora de Bogotá, donde en el tarjetón quedó definido con ocho candidatos presidenciales y ocho candidatos vicepresidenciales. El primero en el tarjetón, vamos a ver el tarjetón, dice, el primero en el tarjetón es el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, quien está en representación del Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Le acompaña en su fórmula de vicepresidencia Marlene Castillo Torres. El segundo puesto en el tarjetón es John Milton Rodríguez González, del Partido Colombia Justa Libre, con una fórmula presidencial de Sandra de las Lajas Torres Paz. El tercero en el tarjetón es Federico Andrés Gutiérrez Zulaga, coalición Equipo por Colombia, con su fórmula de vicepresidente Rodrigo Lara Sánchez, hijo del inmolado ministro Lara Bonilla. El cuarto en el tarjetón es Sergio Fajardo Valderrama, coalición Centro Esperanza, con su fórmula vicepresidente Luis Gilberto Murillo, ministro del Medio Ambiente en el año 2016-2018. El quinto en el tarjetón es Enrique Gómez Martínez, del Movimiento del Partido Salvación Nacional, hijo también de inmolado Álvaro Gómez Hurtado. Lo acompaña en su fórmula de vicepresidente Carlos Alberto Cuartas Quiceno. El sexto en el tarjetón es Gustavo Francisco Petro Urrego, de la coalición Pacto Histórico, con su fórmula de vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina. El séptimo en el tarjetón es Luis Emilio Pérez Gutiérrez, partido Colombia Piensa en Grande, con su fórmula de vicepresidente Seferino Mosquera Murillo. El octavo y último es para Ingrid Betancur, por el partido Verde Oxígeno, con su fórmula de vicepresidente José Luis Esparza Guerrero. De acuerdo a los comentarios, amables televidentes, comentarios callejeros sobre las posiciones en el tarjetón, luego del sorteo, están diciendo que la posición 3 es la privilegiada. Vamos a colocar la imagen, por favor, máster. Vemos que la posición 3 es la privilegiada, y es porque encima de la casilla, está encima de la casilla 6. Y si nos tomamos el trabajo de mirar, podemos ver que en la 3 está Fico, y en la 6 está Gustavo Petro. Mostramos entonces aquí en la imagen que Fico está por encima de Gustavo Petro en la gráfica, obviamente, en la gráfica. ¿Será algún mensaje cifrado para los colombianos que las posiciones estén en ese orden? Por otra parte, vemos que a Gustavo Petro, el sorteo lo llevó a estar hacia la derecha, y no hacia la izquierda, por debajo de Fico. Haciendo un análisis, los votantes de Petro para hacer la pedagogía, tendrán que decirle a sus seguidores, si quieren votar por Gustavo Petro, búsquenlo en la derecha, debajo de Fico. ¿Serán mensajes subliminales? ¿Serán coincidencias? ¿O será alguna premolición de lo que pueda pasar en estas elecciones? Cerramos así el segundo y último comentario en el día de hoy, agradeciendo a todos los televidentes conectados con nosotros, a través de la plataforma de Facebook, la plataforma de YouTube, y también a través de los cables operadores, en los distintos municipios del departamento de Cesar, pero también en los distintos municipios del departamento de La Guajira. Televidentes, gracias por hacer desde su canal favorito de noticias, gracias por estar con nosotros siempre, todos los días, en la cita, recordarle que somos Noticias JM, la voz de los que no tienen voz, y que si usted viene llegando tarde en nuestra emisión, nos puede ver en el horario de repetición, nueve de la noche, siete de la mañana, o doce del mediodía. Desde la bella Valle de Upar, la capital mundial de Vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios, y con todos y cada uno de ustedes que día a día nos permite comunicar, para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar, Dios me los bendiga, dedo arriba para todos, hasta una nueva oportunidad.